Y ya se encuentra disponible en la página del Facebook Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente el boletín correspondiente al mes de mayo del 2020 con mis aplicaciones didácticas utilizando la web 2.0 Buenas Prácticas. Ingresa y únete a Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente para acceder a esta información. Aplicaciones didácticas mes de mayo 2020 En el blog Aprendamos las Tics en Educación pasamos revista en el quinto mes del 2020 y en medio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19 hemos realizado las siguientes actividades utilizando la web 3.0 Buenas Prácticas. Nuestras participaciones en el Congreso Educativo Internacional Encuentro de Educación Virtual para Latinoamérica en Tiempos del COVID-19 realizado del 29 de abril al 3 de mayo en la que tuvimos el taller LUM para hacer videotutoriales. En dicho taller explicamos la extensión que podemos agregar al navegador de Google Chrome los beneficios y ventajas para crear videotutoriales utilizando LUM Puedes revisar el video del taller con todos los detalles del mismo accediendo al canal de YouTube en donde podrás visualizar dicho taller de LUM para crear videotutoriales en el marco del encuentro de educación virtual para Latinoamérica en Tiempos del COVID-19 Tuvimos también la participación de otro taller Experiencias de Educación en Tiempos del COVID-19 Conversatorio que trabajamos con varios participantes con notados especialistas de Latinoamérica Puedes visualizar también el video del taller ingresando al blog educativo El Mundo de la Ciencia Nuestros talleres de Aprendizaje con las TICs Fase 2 como capacitador Taller Inducción de Herramientas TIC Taller 1 Quizzes y Taller 2 Flick Click con herramientas para implementarlas en el Google Classroom y dirigida a los docentes de los diferentes niveles El taller 1 de Quizzes que te permite crear cuestionarios en línea y poder insertarlos en tu aula del Classroom Puedes visualizar el video del taller aplicando aquí y te llevará a mi canal del YouTube en donde te explico con detalle cómo utilizar Quizzes paso a paso Taller de Quizzes que está disponible ya en el YouTube y aquí puedes visualizar el desarrollo del mismo El siguiente taller fue el taller 2 Flick Crypt En este blog te explico con detalle cómo trabajar Flick Crypt utilizando los dispositivos móviles y generando interactividades con tus estudiantes Dicho contenido lo puedes compartir en tu aula del Classroom En el blog El Mundo de la Ciencia te presento la herramienta y el taller del mismo dirigido para los docentes de forma gratuita En el blog Aprendamos Haciendo con herramientas de la web 3.0 trabajamos Mentimeter para realizar presentaciones interactivas Esta práctica herramienta que tú la puedes utilizar para poder recoger encuestas, opiniones y aportes se llama Mentimeter Es gratuita y en estos videos tutoriales que ya se encuentran en mi canal de YouTube podrás aprender a crearte una cuenta gratuita utilizando Mentimeter interactuar con tu audiencia generando participaciones en tiempo real y cómo lo puedes utilizar para tus diferentes videoconferencias en la que solicites una acción inmediata de tus participantes Ahí está el video tutorial en la que te explico cómo lo puedes utilizar Tuvimos también el taller presentación de Google para hacer preguntas en tiempo real Accede al blog del taller Aprendamos Haciendo en donde te explico detalladamente cuáles son los beneficios las ventajas de las presentaciones Google para hacer preguntas en tiempo real y cómo puedes generar interacciones paso a paso En el blog Aprendamos Haciendo También tuvimos FlickClick Crea actividades interactivas con la videocámara Utilizando los dispositivos móviles FlickClick te permite generar actividades e insertarlas en tu aula del Google Classroom o cualquier otro sistema LMS Finalmente el 25 de mayo tuvimos Zencaster para crear podcast o archivos de audio mp3 Zencaster es una herramienta gratuita que te permite hacer entrevistas con varios invitados y grabar cada intervención En el blog Aprendamos Haciendo te explico cuáles son las ventajas y beneficios de utilizar esta herramienta práctica Zencaster para realizar podcast y archivos de audio mp3 Ingresa a la página Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el Facebook y aquí encontrarás posteado mis aplicaciones didácticas del mes de mayo 2020 en el blog Aprendamos las TIC en Educación con las aplicaciones correspondientes al mes de mayo 2020 Soy William Vega Sumuro y continuamos trabajando los diferentes talleres capacitaciones webinars realizados durante todos los meses de este año hasta la próxima y a continuar explorando innovando investigando y capacitando a la comunidad de docentes